El 10 de marzo, Moguer acogerá la séptima edición de la Copa Cobra. Deporte, diversión y vida saludable se darán cita en nuestra provincia para hablar a los niños y niñas sobre las consecuencias del acoso escolar y a los padres sobre los mitos y verdades de la alimentación. Os garantizamos que lo pasaréis en grande. ¡Vamos a la séptima Copa Cobra! ¡Gracias!